hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo una receta que me dio una amiga ya se llama melissa ella es argentina así que les voy a mostrar cómo preparar empanadas argentinas son deliciosas son rellenas de carne también se pueden rellenar con queso con jamón con lo que ustedes deseen y se pueden hacer fritas o al horno pero hoy yo les voy a mostrar cómo hacerlas al horno así que bueno espero que les guste la receta vamos a comenzar y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!